Los hogares de las familias ausillenses para informar de estos esfuerzos compartidos que estamos realizando entre quienes hacemos posible que este tipo de programas lleguen a todas las comunidades y a todos nuestros niños y jóvenes. Ya lo mencionamos ahorita en el desarrollo del arranque, la participación de FECHAC, la participación de estacionómetros del gobierno municipal y desde luego de la asociación DARE. Un programa muy importante para la juventud. Por supuesto que sí, como bien se mencionaba también todos los esfuerzos que se hagan en materia de prevención, de prevención contra las adicciones, contra la violencia a la que nuestros niños y niñas lamentablemente están expuestos, pues van a ser inversiones o recursos bien encaminados. Gracias. 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 Gracias.